Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo de Ciencias Naturales. Hoy hablaremos sobre los ecosistemas. ¿Qué comunidades conforman un ecosistema? ¿Qué es el medio físico? ¿Qué adaptaciones sufren los seres vivos para vivir en esos ecosistemas? ¿Qué es un ecosistema? ¿Te gustaría saber todo eso? Pues estás de suerte. Hoy hemos venido a un olivar a explicarte todo. ¿Te lo vas a perder? ¡Comenzamos! 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 Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo de Ciencias Naturales. Aquí tu maestro, Jonathan Cárdenas, de jonathancárdenas.com. Hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas y las comunidades que forman esos ecosistemas. Y para ello nos hemos venido a un olivar de aquí, de la Campiña Sevillana. Estamos en Arahall. Y os quiero explicar los ecosistemas y las comunidades que pueden vivir aquí, aquí en este tipo de zona. Las comunidades están formadas por fauna, flora y otros seres vivos. ¡La flora! ¿Qué es la flora? La flora es el conjunto de plantas que habitan en un lugar determinado. Y eso comprende tanto las hierbas, los arbustos como los árboles. ¿Qué hierbas podemos encontrar aquí, en este olivar? Pues en este olivar podemos encontrar algunas hierbas muy curiosas. Por ejemplo, las margaritas o también llamadas camomila, que es una hierba que produce una flor muy característica y de la que se pueden sacar infusiones que nos sirven para lavarnos los ojos cuando las tenemos malo o para el pelo. El hiperico. El hiperico es una hierba de la cual se hace un aceite. Un aceite llamado de pericón y que sirve para curar las heridas y las quemaduras. ¡Cardos! También crecen cardos conocidos como taganina, que se utilizan para hacer muchos platos. ¿Qué arbustos pueden crecer? Lo estáis viendo aquí, los olivos son considerados arbustos. Este olivo, que aquí en la campiña sevillana, en Arahal, se le darán dos usos a sus frutos. A las olivas se sacarán para dos cosas diferentes. Una para llevarlas a la mesa y consumirlas como aceitunas. Y otra será lo que se llaman las aceitunas para molinos. Se llevarán las aceitunas. Una vez que estén negras, se les sacará su jugo en el molino y se extraerá el aceite, el preciado aceite. Ejemplos de árboles que se dan aquí en la campiña, aunque suelen ser muy escasas, pueden ser las encinas. Las encinas de las que se extrae el corcho. La fauna ¿Qué es la fauna? Pues la fauna es el conjunto de animales que vive en un momento y en un lugar determinado. Aquí en este precioso olivar tenemos ejemplos de un montón de animales. Desde animales vertebrados, como algunos carroñeros, como el buitre leonado, que come carroña. También podemos encontrar algunos aguiluchos, como el aguilucho ratonero. O algunos cernícalos, que se alimentan de otros pequeños pájaros o de otros roedores. También podemos encontrar ratas, ratones, algún que otro hurón. ¿Sabéis que aquí también podemos encontrar galápagos? Estamos hablando del galápago leproso. Es un reptil que podríamos encontrar por aquí. El eslizón. El eslizón es un reptil muy curioso, porque cuando podemos desplazarse parece una serpiente. Pero tenemos que saber que tiene cuatro patitas, que están muy poco desarrolladas y que son prehistóricas. Y que no le valen para desplazarse y apenas la usan. Así que usan su cuerpo para reptar. También podemos encontrar invertebrados, insectos, como por ejemplo los alacranes, que son escorpiones pequeñitos. La mantis religiosa. Hay también muchas hormigas o incluso cien pies. Antes hemos visto algunos cien pies. Otros seres vivos. Además de animales y plantas, también podemos encontrar otra clase de seres vivos. ¿Os acordáis en el vídeo de los seres vivos? Aquí os lo voy a poner. En el vídeo en el que repasábamos los cinco reinos de los seres vivos, vimos que además de las plantas y los animales, podíamos encontrar bacterias, hongos y algas. Aquí obviamente algas no vamos a ver. Y bacterias seguro que tenemos muchas. Ejemplos de hongos que podemos encontrar aquí, pues alguna seta llamada boletus. ¿Sabes que los boletus se utilizan para hacer una rica salsa que puede acompañar las carnes y muchos platos? ¡Las adaptaciones! ¡Las adaptaciones! ¿Qué son las adaptaciones? Pues las adaptaciones son un conjunto de características que tienen los cuerpos de los seres vivos y también una serie de comportamientos que adquieren esos seres vivos para sobrevivir en unas determinadas condiciones. Las adaptaciones a un lugar, según la temperatura, el clima, el relieve en el que se encuentren los seres vivos, estos adoptarán una serie de adaptaciones que le han valido para sobrevivir en estas condiciones. Por ejemplo, los olivos no necesitan mucho regadío, se adaptan al calor, el calor que estamos pasando ahora. Son estupendos para un cultivo de secano, entonces por eso se ha plantado aquí. Esto es un ecosistema modificado por los seres humanos. Los olivos no han crecido aquí espontáneamente, pero sí tienen una serie de adaptaciones que le valen para vivir en este lugar. Los ejemplos de animales que hemos puesto antes, como por ejemplo el carápago o algunos reptiles como el elizón, están adaptados a sobrevivir en condiciones en las que hay poca agua. Y aquí, en este ambiente, en este clima de la campiña sevillana, creedme, hay poca agua. Las adaptaciones a otros seres vivos. Además, hay otra serie de adaptaciones que se producen en los seres vivos para sobrevivir con respecto a relaciones con otros seres vivos. Ejemplos podemos tener el del alacrán que hemos nombrado antes, que tiene un aguijón para poder cazar y defenderse de otros seres vivos. De hecho, se alimenta de otros pequeños insectos. También podemos encontrar la adaptación de las mantis religiosas, cuyas patas delanteras parecen espadas para cazar otros insectos. Otra adaptación muy curiosa puede ser la del camaleón. El camaleón puede cambiar de color para pasar desapercibido para sus depredadores. O, por ejemplo, la adaptación que pueden tener las aves rapaces, como por ejemplo los pequeños halcones y los aguiluchos. Tendrán unas garras muy fuertes, un pico muy duro para poder cazar y devorar a sus presas. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, pues entonces ya hemos visto qué son las comunidades y qué son las adaptaciones que se producen en los seres vivos para vivir en un lugar determinado. Entonces ya hemos llegado a la definición de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un lugar con unas determinadas condiciones. Unas condiciones físicas determinadas por las rocas, el suelo y los minerales que forman esas rocas. Según el suelo que tengamos, podrá crecer unas plantas u otras. Además de la cantidad de agua que pueda haber. Aquí en el olivar, como hemos dicho, las precipitaciones son escasas durante el verano. Las plantas y los animales que puedan crecer aquí tendrán que estar adaptados a unas condiciones un poquito más secas. También la temperatura. No es lo mismo vivir en el polo norte con temperaturas muy bajas que vivir en un clima un poco más templado como el de la campiña sevillana. La luz también juega un papel muy importante. Habrá condiciones un poquito más sombrías y otras en las que la luz será más predominante. ¿Os acordáis de esos animales que estaban adaptados a vivir sin luz como el calamar o los murciélagos que vivían en el interior de cuevas? Pues los seres vivos que viven aquí están adaptados a vivir con mucha luz porque en Andalucía, en el sur de España, tenemos mucha luz. Y por último, la calidad del aire. La calidad del aire es esencial. No es lo mismo vivir en un aire contaminado, con falta de oxígeno, etcétera, que con un aire con más oxígeno. Por ejemplo, en lo alto de las montañas existen seres vivos que están adaptados a vivir con muy poco oxígeno. Seguramente las plantas que crezcan allí o los animales están mucho más acostumbrados a vivir sin oxígeno que los animales y plantas que pueden vivir por aquí. De hecho, no sé si escucháis, por ahí se escucha algún filguero y algún verdón. Esos pajarillos seguro que están acostumbrados a tener un índice de oxígeno normal. Hemos dicho que el ecosistema era un conjunto formado por el lugar y las condiciones que hemos nombrado anteriormente, así como los seres vivos con sus adaptaciones requeridas a ese lugar que hemos nombrado anteriormente. Y por último, se establecerán unas relaciones tanto entre los seres vivos unos con otros y también los seres vivos con las condiciones. Todo esto formarán los ecosistemas. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Pablo de Exponatura de aquí de Araal que me ha brindado un montón de información acerca del ecosistema formado aquí en el olivar y en la campiña sevillana, muchas gracias a Pablo de Exponatura y también aquí en Araal en la calle Victoria tienen su pajarería Hoy hablaremos sobre lo que es el medio físico que con... Plaqueta Estamos hablando del galápalogo que es una hierba que por ejemplo la manzan Plaqueta Que eso también Plaqueta Plaqueta Además hay otras que tienen un aguipón y para poder Plaqueta Un ecosistema es un Si no es lo mismo que los animales que pueden creer... Ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!